...el segundo, ¿no? Seguro. Sí, sí, sí. Cuando vio que estaba a favor, ahí pidió, ahí reclamó. Mantilla, arriesga mucho a veces, pero salió, cortaba Sánchez, no puede Domínguez, la recupera Ortegoza. La aguanta Tarragona contra Mantilla. Sale Tarragona de la marca, toca Tarragona para Gifray, presiona Angulo. La corre Benjamín. En julio de este año, ante Huracán por el torneo local. Ahí que jugó un minuto, dos nada más. Poquito, exacto. Se viene Tarragona, girando, recupera justamente Ortegoza. Lo tocó para Rápido y lo puso a la carrera a Sosa. Y un poquito más adelante también. Tarragona jugó para Ramírez, por la izquierda espera Benjamín Domínguez. Se mete en la derecha y espera el pata Castro. Benjamín tocó para Ramírez. Herrera da rebote, lo tiene ahora Soldano cayendo. Sí, rebote que le queda. Para dentro espera Benjamín. Acá Ramírez va la perla, al centro de Ramírez. Mantilla al córner. Benjamín la mete, Eric para Gifray. ¡Felipe Sánchez! Pasó Benjamín, se viene gimnasia Benjamín. Para dentro quiere Ramírez. No está la marca de Benavides, pero corta bien Rodríguez. Hombro contra hombro según Zunino. Despeje de Gifray. Espera después para ganar Ramírez. Tiró con todo Mantilla. Sí, acá sí. Bueno, sigue el juego. Soldano quiere amonestar, creo Zunino, a Mantilla. Sí, lo va amonestar al colombiano. Sí, saca la tarjeta. Segundo amonestado en talleres. El número 5, Mantilla. Durso para el exombre de Boca y Unión. Soldano. Le ganaba Portillo. Espera Ramírez. Marca Mantilla que está amonestado. Bustos. Soldano. Mantilla que despeja otra vez. Será pelota de Morales. Mica, solo Angulo. Roba Castro. Llega. Domínguez marca Mantilla que va mucho al piso. Veremos ahora también para barrer. Domínguez marcando Mantilla. Mantilla. La puede. Domínguez sí. Benjamín. Ahora sí, Mantilla. Saliendo con prestancia. Bien, Mantilla que despeja. La corre Bustos. Cruza. Elaborando el conjunto córdobes. Acá está Mantilla. Bustos cerca de la área. A la derecha va a aplicar Benavides en la espalda de Domínguez. Cierre de Gifray tardío. Benavides. Finalmente Morales no jugó bien. Morales salió perfecto tocando para Tarragona. Mantilla que está amonestado. Fue al suelo. Falta Anches. Ahora Napolitano que espera el pase de De Blases. Arriba aquí el Napolitano. Mantilla cruza. Le queda Benjamín. Centro de Domínguez. Queda corto. Surge Mantilla. A media. Quiere Ramírez. Mantilla otra vez. Salvando a Talleres. Benavides contra Barrera. Con 10. Gimnasia revienta. Mantilla picará a Romero. Cierre Enrique. Quedó corto. Enrique. Se viene Romero. Ganó la posición del delantero. Romero busca el remate. Romero. Bien con el hombro. Lo sacó bien Romero. Más allá del remate desviado hubo aplausos para Rulo Romero por el esfuerzo. Barrera que juega. Tocó para Romero. Romero en la izquierda espera para el tercero Ramón Sosa. Romero se la va a jugar. Romero y Ramón. Ramón lo tiene. Sosa. Gol. Federico. Indudablemente Ramón Sosa. Estefanía. En Basosa. Esteban también, ¿no? Sí, sí, no hay duda. Bueno, yo ni hablar. Se viene Tarragona. Espera por la...